¡Ataja! 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 ¡Otra! 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 Me inspiración, doy salsa y razón a todo el mundo bailador porque cuando canto, como yo lo canto que lo hago de corazón en el ambiente hay tanta mala gente que están criticando toda mi actuación y aunque soy del varón tanto a lo que quieras porque yo soy un varón y me siento así porque tengo clave de la salsa y el ladrón ¡Ey! de la salsa y el mar aunque no soy cantante de adelante me siento agradante aquí en el mundo ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos pero no vengas a invadir mi territorio porque tengo respeto ya para toda ocasión ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos mi canto, mi canto, mi canto, mi canto si me rebeo apinto mi coneo porque soy un varón ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Soy el varón! de la salsa y el estamos ¡Ah, sí! ¡Déjalo, dale! ¡Déjalo, dale! ¡Alivíate! ¡De la blanca y la negra! ¡Sale, panieros! ¡Déjalo, dale! ¡Qué rica! Hoy el varón de la salsa ahí estamos 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 ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Aguanero! Hoy el varón de la salsa ahí estamos